Bienvenidos a una nueva entrega de Campo TV Informa. En esta ocasión estamos en la previa del remate Plaza Rural. 34.680 vacunos, 571 lotes en 5 días de ventas, todo transmitido en vivo a través de Campo TV, BTV+, Direct TV. Vamos a conocer en las distintas entrevistas que realizamos lo que es la previa de esta gran oferta que supera los 34.000 vacunos y 2.400 ovinos, destacando 9.000 terneros y 6.000 terneras que van a salir a la venta. Amigos, seguimos entonces con Campo TV Informa al Sector Ganadero, en este programa especial del Plaza Rural que se viene. Una gran oferta, 5 días nuevamente. Estamos ahora con Alejandro Zambrano, quien desde su propio escritorio nos recibe. Muchas gracias, Alejandro. Contanos un poquito la previa de este remate Plaza Rural, cómo viene. Bueno, gracias a ti por haber contado, Diego. Y bueno, lo primero y más importante que es un remate muy voluminoso, ¿no? Una vez más. Uno más. Esperándonos las expectativas más optimistas. Nos fuimos a una actividad que nos va a consumir 5 días de esta semana y dos de la que viene. A partir de esas casi 35.000 y largo vacunos y cerca de 2.000 y algo de ganar es. Obviamente, obviamente, las categorías que predominan la oferta son las categorías de tameros y tameras que estamos en esta zafra, que creo que ya nada de que empiece a mermar un poco la oferta que ha sido muy importante. Ha tenido un mercado muy dinámico, muy fluido, ¿no? Una buena noticia lo que ha pasado con el tamero y la tamera para el creador, ¿no? Para quienes están en una manera en la base de lo que es la producción agropecuaria ganadera. 9.000 y casi 70 o más de 9.070 terneros se va a estar ofreciendo desde las 9.00, 9.30 de la mañana del día miércoles, con un público desde las oficinas rural, con algunos rematadores que van a estar en el lugar y otros que van a estar en las oficinas. Porque están en el interior del país. Siempre Banco República, 90 días libres, y siempre la posibilidad de trabajar con la proferta, que nos tiene obviamente con una... En ese lote queda esta proferta. El día jueves es el día un poco más largo, el día de la envernada, porque están todos los novillos y vacas. Vamos a estar con más de 140 lotes, que seguramente estamos caminando muy cerquita a las 8 o 9 de la noche. 3.050 novillos de 1 a 2 años, una linda oferta de esa categoría numerosa. No hay mucho novillo formado, de 2 a 3 y más de 3 años, a partir de más de 1.000, y un par de lotes de Orlando, antes de ir a una categoría que sí es numerosa y es lógico que así sea. 4.900, 4.800 de la vaca de envernada, que lo va a estar pasando el día jueves. Importante la vaca de envernada, pero no solamente por el volumen, sino por la calidad. Realmente, por el lado de lo que ha mejorado en los últimos años, la calidad del odio ganadero del guayo. Ha sido llamativo en la categoría de terneros que venimos hace unos remates atrás, y también es llamativo, lo vamos a ver en... 4.900 de la vaca de envernada, que es el día jueves, desde las 9 de la mañana. Bien. Es el viernes, un día con dos categorías nomás, la ternera con más de 6.000 cabezas, muy buenos lotes, lotes de ángulos, lotes de mucha cantidad dentro de este plan, ángulos, y dos mil casi cien, también 8 terneras, lotes míticos, pero también ganados muy buenos, lotes de calidad, gente que por ahí no logra juntar un camión entre terneros o de terneras solamente, entonces se venden lotes míticos, pero por tanto oferta se vuelve. Todavía en el pico la zafra, pero empezando a disminuir la oferta de los criadores, la venden en el periodo invierno. Después, el día martes, que es la semana siguiente, 19, nos vamos con un remate de dos días más cortos, el día martes se empieza con lenares, hay 2.400 lenares, hay algunas ventas y alguna majada, cruz, muy interesante, pero está bueno, porque teniendo algo a andar en la majada va a tener una linda oportunidad en dos trioteles que tenemos, pero si hay algunos socios, no soy el prestador, bien. Después nos vamos a los ganados solteros, vaquillonas de 1 a 2, de más de 2, donde hay 2.540 vaquillonas de 1 a 2 años, cerca de 1 a 2, algo de vaca de cría, y cerramos con 1.000 piezas de cría, 1.099 piezas de cría, a eso de la tarde del día martes 19. Siempre con la posibilidad de seguirlo, internet, televisión cable, directv, TV más, los canales directv, TV 661 y 1660, en el interior, en el caso de ustedes, en este país, va a ver los canales cables del interior, como opciones de seguimiento de la actividad. Y bueno, y el último día, que es el miércoles 20, vamos a estar básicamente concentrados con los ganados preñados, hay 4.000 vientres preñados, un lote entorado, de vuelta, muy buena oferta, en 70 y 6 lotes, van a estar ofreciendo de las 9, 9 y media de la mañana, creo que es un muy lindo momento para reponer ganados preñados, la gente que tiene que hacer, lo vende, después ya en junio, julio, agosto baja la oferta, y en los meses de invierno, obviamente los valores de las categorías, hay que pensar que valen entre 70 y 70, un dólar más, hay algunas ventas también totales, hay unas iniciaciones, hay muy buenos ganados en Angus, que también están ellos, así que, linda oportunidad para hacerse de ganados preñados, confirmados de calidad. Una de ellas es que estamos linkeando, cuando un lote de un productor tiene más lotes dentro de la categoría, esto se anuncia, se va a poder linkear vía la página web, van a poder ver, cuando un cliente tiene un lote, dos lotes, tres lotes, por ejemplo, dentro de la categoría de terneros, dentro de la categoría de ganados preñados, que hay algunas ventas de ese estilo, en fin, en todas las categorías se va a poder asociar los lotes, en escuda creo que nos permite, también, seguir mejorando en esta, en esta, en esta servicio. Otra novedad va a ser una alerta que estamos terminando, a ajustar, seguramente quede para el remate, seguro que para la semana divina va a estar, que es la posibilidad de quien se interesa en algún lote, si pre-oferta se le va a estar llegando un mensaje que le va a estar anunciando la entrada de su lote interesado y pre-oferta, y si no pre-oferta, igual, si está registrado va a poder participar y va a tener una alerta que el lote que le interesa está próximo. Obviamente, responde en gran medida a las situaciones especiales en las cuales se están haciendo los remates que hicieron. Claro. Por ahora, es vigente, siempre a la distancia y, bueno, siempre a través de las posibilidades que genera la tecnología con las transmisiones. Bien, amigos, seguimos con Campo TV Informa en esta ocasión especial de Plaza Rural, que es el remate Plaza Angus, el tradicional Plaza Angus, el trabajo conjunto que viene realizando este consorcio con la Sociedad de Criadores. Estamos ahora con el ingeniero agrónomo Álvaro Díaz Nadal, quien preside la Sociedad de Criadores. Álvaro, contanos un poquito cómo viene este remate tan importante, tan voluminoso y por lo que hemos visto con las distintas entrevistas. Gran calidad en la raza Angus. Bienvenido. Estamos frente a un remate de Plaza Rural, yo diría que muy importante. Estamos alrededor de 35.000 animales. Miércoles, jueves, viernes, martes y miércoles, cinco días de remate, con mucho trabajo por parte de los inspectores, con mucha calidad de ganado y bueno, suponemos de que estamos frente a un remate que va a ser, dadas las circunstancias, más allá de las secas que han habido puntuales en varios lugares del país, todos sabemos de que el futuro de la ganadería es una ganadería buena, que está demandada, los animales, porque estamos con poco ganado gordo y hay avidez por los productores de hacerse, sobre todo de los animales jóvenes y de los animales de invernada a corto plazo, porque acá a fin de año sabemos de que, más allá de que Europa no esté operando al 100%, China está con, en fin, con bastante avidez y más con las últimas noticias que hemos tenido con algún conflicto que ha tenido con Australia, vinculado a la carne, bueno, es un indicador de que lo que no haga en Australia lo va a tener que hacer en otros lugares. Sí, señor. Decime, Gaucho, tú qué sabes de la oferta Angus, cómo está de volumen, de calidad, si tenés algún dato de la que va a salir. Bueno, sé el volumen total del ganado, que está muy cerquita de los 35.000 animales, son 34.000 y algo, me parece una oferta increíble, teniendo en cuenta de que en febrero tuvimos otra pantalla Angus en la distancia del remate de Gala en Punta del Este. Sí, señor. Y, bueno, es bueno para la raza y yo siempre digo que lo que es bueno para la raza es bueno para la ganadería y para el país. Sin duda. Álvaro, estás en tus últimos días como presidente, ¿no? Están preparando el cambio de mando. Bueno, sí, si las sustancias hubieran sido normales, el 24 de abril debería haber sido la asamblea anual y deberíamos haber tenido cambio de autoridades, con la asunción por parte del doctor Diego Uribe, que, bueno, creo que va a ser una gran presidencia. Diego hace mucho tiempo que estaba en la directiva, es una persona muy estudiosa, muy observadora, muy meticulosa. Sí, señor. Y no tengo dudas de que va a ser una extraordinaria presidencia. Muy bien, esperemos que así sea y aprovechamos, Gaucho, para felicitarte por la gestión que has hecho al frente de la sociedad. Bueno, ves por todo sabido el gran hito que fue el Congreso Angus, todo el desarrollo y gran crecimiento de la raza en los últimos años. Y bueno, que sigan en esta senda de crecimiento y tenga éxito el Plaza Angus que se viene ahora en breve. Bueno, gracias Diego. Sí, hemos estado muy cercanos en estos últimos cuatro años. Sí, señor. Circunstancialmente con un papel un poco más protagónico. Yo ya hacía mucho tiempo que estaban en la sociedad y íbamos a seguir desde el lugar que nos indique Diego, colaborando. Y bueno, contentos de que a Angus le vaya bien porque, como te dije hace un ratito, nosotros somos de los que pensamos de que si a Angus le va bien, le va bien a la ganadería y si le va bien a la ganadería le va a ir muy bien al país. Todavía la ganadería sigue siendo, la ganadería y agroindustria sigue siendo el sector que aporta más divisas genuinas a la economía del país. Y bueno, los productores trabajan todos los días para eso. Lamentablemente es algo que no es muy promocionado en la capital y en algunos lugares. Hay un desconocimiento importante del trabajo de la gente del campo, de la agropecuaria y los aportes que le hacen al país. Pero bueno, tendremos que trabajar para que la gente que está en Montevideo sepa de dónde vienen los impuestos con que le pagan los sueldos en la Intendencia y en los empleados públicos.